Era Dios que estaba en todas partes y en tu cuerpo de mujer se movía bailando la luna de tu sonrisa. Busco mi vida entre los instantes que dibujan los cuerpos de los seres humanos que transitan mi mente en la sensación de tus días, de tus ojos y al tiempo que te quería. Cuando el sentimiento nubla la razón y te hace un pedazo de sendero de amor. Hoy vi a Dios en todas partes y nunca creí en Él, pero me tomó de la mano y me viajó a todas las cosas. Me dijo que como hombre era una palabra entre millones de sonidos, que no había nada más que mi propia mente. Hoy estaba manso ahí Él, en la sonrisa de los pobres, en el aburrimiento de los ricos y en la cumbre de su poder. Junto a las putas que hacían de terapeutas sociales, Él era el anciano que toda gran ciudad ignora. El niño indefenso que nace, está ahí Él, en el dolor de todo agonizante, en la comida imaginada del hambriento, en el dinero del banquero, en la espada del soldado, entre los dados y cubos, en Dalí, en Miró y en Picasso. Hoy era un montón de colores que me invadían, sin pedir permiso a mis ojos. No estaba Benedetti, Onetti ni Galeano, solo rosa luna bailando. Y las estrellas me repetían, te quiero tanto, y sin embargo, la vida entera era Él, y Él era todos. Como si fuera, su propio teatro era una vez el director, la obra, los actores y el público. Pero más allá estaban las estrellas, y los planetas lejanos, y un montón de basura industrial, junto al grito, el mudecido de ecología, de un adolescente idealista. ¿Te acordás del 68? Me decía Giuseppe Garibaldi con las boinas del Che. Hoy, hoy bailé con Jesús y Buda, entre las higueras y los olivos. Hoy jugué con Francisco a ser un animal de encierro. Hoy me volví más payaso que ayer, y elevé una plegaria por Chaplin. Pero siempre busqué tus ojos, porque la soledad nos atrapa, sin todos ellos, sin nosotros mismos. Y hacerte de amor es mi poesía y sentido, y decirte te quiero, es mi poema, como un mantra que nace dulce en el pecho. Pero ya ves, ha pasado tanto tiempo, y aún te amo.